¡Bravo! ¡Wow! Quiero que me presuman sus perfumes, no sé si las pueda oler. Sí, las puedo oler. ¡Wow! Y se nota que usan un perfume muy llegador porque a la distancia... Si quieres COVID, ellas lo tienen pero en el perfume, así lindísimo, que empieza a flotar en todo este ambiente. Espero que se empiecen a conectar mis amigos. Voy a pedirles que tomen cada una de ellas sus micrófonos y voy a empezar a presentarlas deseando que todos en casa se encuentren muy bien y que se conecten y compartan esta transmisión como cada miércoles de Soy Periodista con el señor Chavana que el día de hoy no vino, mandó a su hermana para que ustedes puedan escribirles a las chicas que el día de hoy me acompañan. Tengo un gran amigo que quiero saludar, es el Chícharo. ¡Ay! Saludos al Chícharo. Bien, ahora sí. Y quiero presentar a cada una de ellas. Primero, Andrea Cavalli. ¿Ya está Andrea Cavalli? ¿Andrea Cavalli? ¿No ha llegado todavía? Ah, se está cambiando. Bueno, Dianita Ferrer. ¡Ninel Conde! Un aplauso, por favor. Es un gusto tenerte esta noche con nosotros. Tan hermosa, tan linda, una figura que ahorita quiero que pidan por favor los presentes que se ponga de pie. ¡Claro! ¡Wow! ¡Wow! ¡Quiero que se pare! ¡Quiero que se pare! ¡Wow! Pues ella es una chica que tiene este personaje desde hace cuánto. Hace como unos 10 años más o menos. Ajá. Recuerdo cuando imitaban a Bárbara, me decían, ¿por qué no imitas mejor a Ninel? Yo dije, pues nada más que cante. Ajá. Y hasta esperaba que sacara su primer disco. Y fue como empecé a imitarla. Y me ha dado muchas satisfacciones porque por ella he recorrido la mayoría de la parte de la República Mexicana imitando a Ninel Conde. ¡Wow! Pues tienes un cabello espectacular que a todos nos envidias porque de verdad está increíble. Y díganmelo si no, amigos y amigas que nos siguen en esta transmisión. Estamos completamente en vivo, así es que escríbanos, manden sus mensajes. Bueno, también déjenme saludar a Regina Jones. ¿Cómo estás, Regina? Gracias. Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Ay, también me piden que se pare, que se pare. ¡Ay! Por favor, Regina. ¡Wow! Vuelta. Esa va a ser en privado, chiqui. ¡Ea, ea! Regina, oye, pues la mujer es escándalo. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer es escándalo? Ay, por un sinfín de cosas, señor Chabana. Bueno, cuéntanos, por favor. Pues líos, puros líos. ¿Con quién? Pues algunos con la comunidad y otros, por ser muy sincera, lo siento mucho. Ajá. Oye, tienes muchos líos. Así es. ¿Por qué te dicen que la mujer es escándalo? Porque te metes en muchos líos. Muchos escándalos. Tienes muchos, muchos seguidores también en las redes sociales. ¡La estás reventando! Pues sí, algo, algo, señor Chabana. ¿Qué tan cierto es que te peleaste con un chavito en un baño y no sé qué? Ay, ya sacó, ya sacó el primer lío viral. Soy periodista, soy periodista. Sí, así es, señor Chabana. Se salió algo de control, este, en un evento, en una disco, este, y pues. ¿Pero qué se salió? ¿Qué se salió? Porque dices, es que se salió, pero ¿se salió de qué? Pues algo de control y no me pude aguantar. Ok. Y te agarraste, pero con todo. Pero bien bonito, ahí anda el video. Ahorita se lo paso. Me lo pasa, por favor, para transmitirlo. Para que le suba el rating, señor Chabana. Michelle Álvarez. Hola, buenas noches, señor Chabana. Pues aquí estamos ya otra vez, nuevamente. Un aplauso, por favor, a Michelle. Pues aquí, muchas gracias por la invitación aquí al programa y todo. Que se me va a parar después, si me paro, se para. No, mejor no. Tanto chico guapo que hay aquí en el estudio detrás de cámaras, muchachas. Oye, de verdad que sí. Bienvenida, Michelle. ¿Saben que he trabajado con Michelle en algunos videos? Hemos hecho algunos videos. Sí, así es. Hemos hecho muchos videos. Nada más no sacamos el video que hicimos, señor Chabana. Ay, no, porque luego nos crucifican. Sí, ese no. Esos sí son videos escandalosos, ¿eh? Súper escandalosos. Ay, se me veían las venas, pero del brazo. Del brazo, no piensen mal, ¿verdad? Sí, sí, no, y desde entonces ya no uso esclavas. No, ya no uso esclavas. Déjenme saludar a Cintia Manso. Empresaria. Eso. Es una empresaria de lujo. Buenas noches, señor Chabana. Buenas noches. Gracias por haberme invitado. Realmente, pues, yo soy aquí porque varios chicos de aquí de producción, o son mis clientes, entonces me dijeron. No me digas. Queremos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Cuéntame eso. ¿Cómo que son tus clientes? Explique, cliente, ¿qué te compran, comadre o qué? Son mis clientes de mi negocio. Ajá. Van y cenan conmigo, entonces me dijeron, queremos que estés en el programa. Ah, pues, bienvenida. Por eso estoy aquí. Empresaria, entonces. Tengo un negocio. ¿Puedo dar el guardia? Claro, tú di lo que quieras. Estamos. Tengo un negocio de antojitos mexicanos en la Colonia Moderna. Excelente. Saludos por allá. ¿Y qué tal te salen las lautas? Con sabor a mamá. Con sabor a mamá. Bien rica, señor Chavana. Debe ir a cenar ahí. Cuando guste. Muy conocida por la comunidad, señor Chavana. Súbanle un poquito a todos los micrófonos para tener un mejor retorno aquí y escucharlos sin problema. ¿Está fallando qué? No, no. Súbele, súbele, súbele. Aquí no hay falla de antena de nada, ¿ok? Oye, la pregunta que tengo que hacerles para empezar. Ok. ¿Hasta dónde vienen abiertas para responder? ¿Quién quiere que le respondamos hasta dónde? Todo, ¿hasta dónde? ¿De 1 al 10 hasta dónde quieren responder el día de hoy? Pues a mí, ¿dónde tope? Sin pelos en la lengua, vamos a hacerlo, señor Chavana. Todas somos bien fregonas, ¿verdad? Claro, claro. Vamos a responder todo. Déjenme decirles que cuando me dice señor Chavana, me imagino que se están refiriendo a una persona que tiene una trayectoria muy grande de mucho tiempo. Pues que usted la tiene muy grande. La trayectoria. Sí, la trayectoria. La trayectoria. La trayectoria. La trayectoria. Pero déjenme decirles que no me gusta que me digan señor Chavana porque me hacen sentir viejo. Y sinceramente, a mis 58 años, no me siento viejo. No, se ve espectacular. Claro, también queremos vuelta el señor Chavana. No, claro, mírame. No, si tiene pedazos buenos todavía. ¿A poco no? Sí, claro. Sí, todavía las aguanta. ¿Sí se avientan un palenque conmigo? Todavía las aguanta. ¿Sí? ¿Dos? Imagínense las cuatro aquí, señor Chavana. Ay, no. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería con las cuatro? Lo hacemos garras, ¿verdad? Por supuesto. Sí, ¿qué tiene? Vivo no queda. Todo, todo. Ay, no me pongan nervioso, por favor, muchachas. El espectáculo que ustedes hacen es un espectáculo muy difícil porque tienen que prepararse con mucho tiempo, crear, porque no es nada más de subirse al escenario, sino que tienes que hacer algo. Tú debes saber muchísimo de este tema, ¿no? Así es, así es, señor Chavana. A ver, cuéntame de ello. Pues la verdad es un compromiso sobre todo con el público, que es la gente que, gracias a todos ellos, pues realmente no seríamos quién somos, ninguna de nosotras. Este, y pues sí, es un compromiso muy fuerte, el cual, en el momento que nos subimos al escenario, tenemos que dar todo de nosotras para gustarle al público. ¿Qué es lo más difícil que te ha pasado? Porque seguramente hay momentos en el que la gente no te recibe bien, hay mucho prejuicio a veces y te agreden, te gritan tonterías. Pues fíjese que ahorita ya en pleno siglo, ya 21, este, ahorita la sociedad ha cambiado demasiado y siento que a nosotras las mujeres transexuales ya somos mejor vistas en todo el ambiente, o sea, tanto heterosexual como el ámbito gay. ¿Fue difícil el momento en el que te decidiste a dar el paso a lo que ahora haces? No, no fue nada difícil, señor Chavana, gracias a Dios tuve la aceptación de mis padres y de toda mi familia, este, y pues yo siento que eso fue lo que más me ayudó a ser ahorita quien soy. ¿Qué edad tenías? Cuando empecé a hacer mi transición, yo tenía la edad de 17 años. ¿Y cómo era tu vida anterior? Cuéntame de ello, ¿o no quieres platicar de lo que tenías? Sí, la verdad, este, no tuve, no tuve una mala infancia, no tuve una mala adolescencia, este, pero sí cuando yo era chico, este, pues yo tenía la visión de que yo decía, yo quiero ser así, así. Entonces yo tenía, yo tenía esas, esas ganas, este, yo decía, cuando cumpla la mayoría de edad, porque pues yo decía, mis papás van a tirar el grito en el cielo, ¿verdad? Y no, no ocupé tener los 18 para, para empezar mi transición, este, y pues realmente, pues siento que eso es lo más, lo más importante. Si tienes la aceptación de tu familia, yo siento que lo que diga ya la sociedad te viene valiendo, ahora sí que… Te vale madre, te vale madre. Exactamente, viene valiendo madre. Yo creo que es lo más importante que debemos mostrar el día de hoy, que lo que diga o no la gente es lo que menos nos debe importar. Es como nosotros nos sintamos y si en el interior estamos felices, hay que seguir felices porque ese es el objetivo finalmente de la vida. Así es, así es. Qué bueno, cuando tenías 16 años, 15 años, ¿llegaste a tener novia? Ay, sí, señor Chavana. A ver, cuéntame. Sí, llegué a tener novia, señor Chavana, en la secundaria, pues una desvariando, ¿verdad? Sí, a ver, cuéntame. Sí, sí, tuve una novia, este, y todavía sigo teniendo contacto con ella, me llevo muy bien con ella, este, y pues a ella le gusta mucho ver mis videos del show y todo eso. Ya llegas a los 17 años, ¿cuál es el primer paso que das? Pues visitar un doctor, un endocrinólogo, este, que es un doctor de las hormonas, y empecé a hormonizarme. Ese fue el primer paso que di en mi transición. Qué bueno, pues me da muchísimo gusto verte así, súper, ¡guau! Ya llegó. Ay, las manos, las manos. Ya está aquí. ¡Guau, suavecitas, delicadas! Ay, señor Chavana. Ay, qué, qué, qué estoy agarrando, qué estoy agarrando, qué estoy agarrando, qué estoy agarrando. Ay, chequele bien. Ay, qué estoy agarrando. Bueno, ¿o qué quiero agarrar? ¡Ah! ¡Guau, Yuri! ¡Guau, muy bien! Qué, qué gusto tener Yuri, por favor, pásale. Tengo a Ninel, tengo a la chica empresaria. ¡Ay, ya se le vio toda la Yuri! ¡Ay, Dios mío! ¡No vea eso, señor Chavana! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Pero está bien, señor Chavana, la que no enseña no vende. No, hombre, bienvenida, por favor. Claro, claro. Oye, este, súper, súper, ¿saben qué? He visto los espectáculos que han montado y lo hacen extraordinariamente. He visto fotografías tuyas con Yuri y te reconoce como la doble, prácticamente la oficial, creo yo, ¿no? Sí, la doble de altura, doble de gordura. Sí, fíjate, he tenido la oportunidad de conocer a la Jarocha y la mujer es un amor. Me ha tratado de maravilla. Pues me reconoce, más bien le gusta mi trabajo. Creo que en todo México habemos muchos transformistas que la imitamos y la imitamos de una manera espectacular porque hay muchas chicas y chicos que la imitan en toda la República y la imitan súper, súper bien. Sin embargo, mi trabajo le ha gustado, le ha gustado y me siguen en redes sociales, la Jarocha Yuri, de repente ahí me anda saludando, me anda dando likes y muchos corazones en Instagram. Y pues bueno, para mí es un honor que a ella le guste mi trabajo. Andrea Cavalli Yuri, la doble de Yuri. Y estuviste en un evento en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, ¿estoy bien? ¿O dónde fue un evento? Ah, en TV Azteca estuviste. En TV Azteca. Mi concierto de la Azteca todavía no lo presento. Pero la semana pasada estuve en TV Azteca en un programa, no recuerdo el nombre, siempre se me olvida. Pero ahí estuvimos el viernes pasado, creo, en un segmento que se llama Duelo de Imitadores. Sí, donde salí triunfadora de ese duelo, me presenté junto con una chica del DF, de la Ciudad de México, que imitó a Thalía, espectacular, bellísima la niña, pero salí triunfadora y pues fui a llevar el nombre Reggio Montano y lo dejé en alto. Claro que sí. Me está escribiendo Ángel Basurto y me está pasando exclusivas, pero de tuyas, no sé si las pueda decir. Me está mandando muchos mensajes Ángel Basurto. ¿Lo conoces de cerca? No, le ayudé a maquillar a las tías Treviño. A las tías. Sí, claro, le eché la mano en cambiarles la imagen y el look a estas niñas. Ok. ¿Y nada más es la relación con él? Solamente. No, y fue el que te tiñó el cabello, Yuri. No, esa fuiste tú, hasta me lo quemaste, muro. A las tres de la mañana, y es que llegó a las tres de la mañana, dijo, ¿qué puedes hacer por mí? Dije, no, pues ya siéntate, veamos, a ver qué sale. A ver qué sale. Ahorita que está la contingencia y que nos tienen encerrados por 90 días, ¿cómo la están llevando? ¿Cómo es que están sobreviviendo? Si no hay show, si no hay nada. Yo sé que algunas están en las redes sociales muy exitosas, pero cuéntenme. Afortunadamente, en mi caso, tengo varios oficios y no hay show. Bueno, sí he tenido shows, pocos, con poca gente, en cuadro chico, como decimos. Pero, por ejemplo, yo también me dedico a hacer ropa, muchas cosas. Entonces, siempre hay algo que hacer. No es cierto de que a veces no tienes tiempo. Siempre hay algo que hacer. Y afortunadamente, la mayoría de las transformistas podemos decorar vestuarios, peinar pelucas, maquillar. Hay un sinfín de cosas que podemos hacer a pesar de esta contingencia, que ojalá pase pronto, porque ya queremos regresar a los escenarios y sentir los aplausos de nuestro público. Bueno, pues aquí ocupamos que se hagan algunos vestuarios. Señor Chavana, ella es la creadora de todos sus vestuarios. Déjeme que le diga, ¿eh? No, no, por favor. Que se pare. Que los presuma, ¿no? Que lo vuelva a presumir. Que se vuelva a parar. Para todos los espectadores que van entrando a la red, ¿verdad? Este tú lo hiciste. Sí, este yo lo hice. A ver, muéstralo, por favor. Vean nada más. Y esas botas. Ella las decoró. ¿Por cuánto, por cuánto las botas que luces el día de hoy? Y no solo eso. Quiero que vengas acá conmigo, por favor. Quiero que vean este cuerpazo que se carga. De verdad, es impres... Permíteme, por favor. Déjame, darte la vuelta. No, ¿qué? ¿Qué cuerpazazo? ¿Qué cuerpazazo? Se la pasa metida en el gimnasio, señor Chavana. Déjame que te diga, Chavana, que estoy haciendo un esfuerzo muy grande en estar aquí. Y no sin antes agradecerte por la invitación. Tengo apenas unos quince días que me acabo de reconstruir el busto. No. ¿Puedo revisarlo? Claro. No. Ay, sí, 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 de verdad. Genial. ¿Y qué te ha dicho el doctor? Porque es un proceso que tarda, ¿eh? Sí, ya voy bien. De hecho, no debería estar arriba de estas botas carísimas, pero aquí estoy comprometido. Era un compromiso estar aquí para usted y con todo mi público, para que me vean guapa. Guau, siéntate, por favor, no, no, no. Bueno, ponela en riesgo, señor Chavana. De verdad, estoy impresionado porque seguramente para mantener la figura en el personaje que representan debe ser un gran sacrificio. Demasiado sacrificio y creo que en esta cuarentena, al menos yo sí, creo que sí he subido unos kilitos de más. Y pues bueno, echándole ganas en esta contingencia, como dice mi compañera y amiga Dianita Ferrer, pues hemos logrado hacer otras cosas. En mi caso, por ejemplo, con mi pareja. Mi pareja es chef y él me enseñó a hacer un poco de postrería y eso es lo que nos hemos estado dedicando en esta contingencia. Sí, que muy ricos, comadre. Delicioso. Los probaste. No, no, no me los probé porque ese día que me iba a llevar no se pudo porque se vino la lluvia. Ah, horrible. Pero ya ha tenido muchas buenas recomendaciones que muy ricos. Por lo pronto ya pusieron toda la zona de Guadalupe en engorda. Qué bien ricos los postres y el pa y todo, comadre. Sí, sí. Nos verán traído, vean, nos verán traído un postrecito. Si no, no vale la publicidad, señor Chavanna. Y le pregunte dónde, ni cómo, ni el número. Ni postrecito, ni nada. Bueno, con una servidora pueden encontrar los pastelitos, los pies y los postrecitos de Garbar, mi pareja que es chef y creador de estos postres. Ahí lo tenemos por atrás. Y pues bueno, esto es lo que nos estamos dedicando. Sí, bueno, yo también al menos también con mis show, que sigamos haciendo show, también seguimos trabajando, poquitos pero seguros, igual como quiera la gente, como quiera, pues a veces lo que han sido salones de eventos o quintas y todo eso, pues las mismas personas, las dueñas del lugar, les han cancelado a la gente, pero si por la gente fuera, ellas muchas siguen ahí al pie del cañón y muchos me han cambiado dirección porque también quieren el show, pero pues a veces no se puede y también nos quedamos en casa. Con eventos privados como de 100, 200 personas. Pero igual seguimos trabajando, pues este, también como quiera, pues uno que prácticamente vive de eso, pues también se nos ha puesto canijo esta situación. Me decías entonces, ¿qué cosas se están descubriendo esta noche? Tu pareja entonces es el dueño de la postrería. Así es, sí, sí, pues me enseñó, la verdad a mí no me gusta mucho la cocina, no soy tan tan buena dentro de la cocina, pero él me echó la mano y me enseñó a hacer pie spice, pasteles de tres leches y pues todo tipo de postrería, entonces a lo que nos estamos dedicando hoy en día a mi pareja y una servidora. Un pastel de tres leches, ¿son tres leches realmente o así se dice? La de mi pareja, la mía y de alguien más. Entonces son tres leches, comadre, entonces son tres. Son tres. ¿Y se pueden hacer de cuatro? No, ya no, ya sería más caro. Ya sería más caro. Ay, ya quería incluirme yo. Queremos que Chavana ponga la leche para hacer cuatro, para hacer cuatro. Acabo que le echen por gusto. ¿Qué leche recomienda usted, señor Chavana? Les voy a decir una cosa, les confieso que la leche nunca me ha gustado. ¿No le gusta la leche, señor Chavana? Deslactosada. Nada, ni light, ni nada. Que light, deslactosada y esas cosas, no. ¿Por qué no hace usted una empresa de, 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 una pasteurizadora? Usted es una empresaria. Pero realmente, o sea, soy empresaria porque tengo realmente mi negocio de antojitos mexicanos. O sea, es comida. Es comida. Sí. ¿Qué le puedo decir? Ya muchos años, gracias por haberme invitado. Estoy muy nerviosa. ¿Por qué está nerviosa? Porque nunca había salido. A ver, ¿por qué está nerviosa? Ven, ven, ven. Vamos a quitarle el... No muerde. Hombre, por favor. No muerde, nomás chupa. No. Yo le tengo miedo al micrófono. 2020, la inclusión es en todo el mundo. Y si alguien de los cercanos a ustedes les falta el respeto, me dicen para decirlo yo públicamente porque ustedes merecen un gran respeto porque son extraordinarias personas, son seres humanos y los gustos pues son muy nuestros. Claro. Y tenemos que hacer lo que nos plazca. Cada quien decide lo que quiere hacer en su vida y por eso le invito a los chicos que nos están viendo y a las chicas que nos están viendo que luchen por eso porque ahora gracias a Dios existe pues instituciones que representan y ayudan mucho a las personas, ¿no? Pero seguramente ustedes se habrán topado con muchos problemas en el camino. Sí, algún... ¿Así te pasó algo? A mí de... bueno, cuando estaba en la adolescencia, así de chiquillo como unos 15, 16 años, todavía no me... o sea todavía no me transformaba. Pero si en mi colonia, en donde yo vivo, vivo en una esquina y en hasta una plaza, se juntaban muchos... los chavos de nuestra edad y si varias veces me llegaron hasta a pedrear, o sea a corretear, de que sí ahí va y que no sé qué y de la cuadra y ándale me echaban mis correteadas. ¿Y cómo te decían? Pues como normalmente la palabra que se usaba, ahí va el joto de la cuadra o el joto de la colonia y ándale lo apruebo. Unos me apedreaban, otros me iban a buscar, ¿verdad? Como todos. Pero sí llegué a sufrir ese tipo de altercados. En dos o tres ocasiones ya no quería yo ni salir en la tienda porque me iban a corretear o a pedrear. ¿A ti? Solamente en la secundaria sí viví un poco el bullying de mis compañeros porque la secundaria donde yo estuve no era mixta. Bueno, sí era mixta la secundaria pero los salones eran un salón de hombres y el otro de puras chicas. Entonces, pues ahí sufrí un poco el bullying en cuestión porque pues en secundaria mi voz nunca cambió, o sea, siempre fue medio quebradita, siempre fui un poco delgado y pues cuando un chico es más delgado como que se nos nota un poco más, pues que vamos por otro lado. Entonces, sí viví un poco el bullying pero solamente en palabras, de frases tan populares como gejoto, maricón, puto, infinidad de cosas, pero de ahí a agredirme no nunca, solamente palabras. Tu mamá ha sido un pilar en tu vida porque siempre te ha apoyado, sé que te sigue mucho en tus shows, se siente orgullosa cuando te ven en el escenario triunfar. Sí, mi madre siempre me ha apoyado desde el momento en que le dije que me abrí con ella y que le dije que era gay, siempre me ha apoyado en todo y cuando supo que me dedicaba al transformismo fue una vez a verme al show y desde ahí creo que es mi fan número uno y pues mi mamá a donde ande, donde me presente, está ahí, yo creo que hasta ahorita me está viendo porque le comenté que iba a estar aquí y pues ahí puso a mis hermanas a que buscaran por Facebook porque mi madre no tiene redes sociales ni le sabía nada de eso, pero puso a mis hermanas a que le busquen la página y me imagino que ha de estar ahorita aquí. Claro, Finita, Finita, le mandamos un beso a Finita, un beso virtual con mucho cariño, con mucho afecto y sé que siempre ha apoyado a su hija que el día de hoy está aquí con nosotros. Besos a mi madre, la amo con todo mi corazón. Ninel, cuéntame de ti por favor sobre este tema que estamos abordando, lo difícil que fue aceptar que los demás estuvieran diciendo cosas sobre ustedes. Fíjate que yo tengo 48 años, imagínate en aquella época, en mi adolescencia, era más difícil. El detalle es que cuando tú te aceptas tal cual eres, nunca te va a importar lo que la gente pueda decir. Mientras tu familia te acepte y si así no fuera, como bien lo dices, tienes que luchar por lo que tú quieres, defender tu condición y lo que tú quieres. Tiene mucho que ver cómo te conduzcas en la vida, tu forma de comportarte y pues mientras te aceptes como eres, no te debe de importar absolutamente ninguna crítica, ni siquiera la de tu familia. Afortunadamente yo tuve la fortuna de que mi familia me aceptó desde siempre, pero también tiene que ver mucho que yo soy una persona comprometida y me porto bien, vaya, por así decirlo. Entonces te digo y lo repito, mientras tú te aceptes como eres, no te debe de importar lo que la gente pueda decir. Ustedes que han dado ese paso, a diferencia de quienes no lo han dado, porque hay muchos que se reprimen, hay muchos que porque en su casa les van a decir algo, los familiares y no se atreven, ¿ustedes se dan cuenta quiénes son esas personas? Porque también les gritan tonterías, ¡ahí va este pinche no sé qué! Pero dices, oye, pues a lo mejor te gustaría estar en mi lugar, hacer lo que yo ahorita sí pude hacer y tú no. Así es, y te das cuenta cuando la gente te grita y te critica, pues te das cuenta que tienen un problema, el problema son ellos, no tú. Si ellos no te aceptan, entonces el problema es de ellos. Y es muy triste porque te das cuenta cuando alguien es gay, ¿no? Y ves que la familia, la sociedad, los ahorilla, que se casen y ya después cuando son más grandes, pues prácticamente andan haciendo sus joterías, vistiéndose. Entonces, no, 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 debes de aceptarte como eres, así es, así debe de ser. Y es que a veces también hay gente que lo hace por coraje, como ellos no pueden, es como dice, se basan en nosotros, de que se escudan, de que no, se quieren tirar todo su coraje hacia nosotras porque ellos no lo pueden hacer, lo que uno hace, que le gusta vestirse de mujer, que le gusta andar por la calle como tal cual es, se acepta. Yo tengo personas, ya incluso casados, que me buscan para vestirlos de mujer, en la intimidad, que les gusta verse como una mujer, o que incluso se ponen ropa femenina hasta de su esposa. A ver, digamos que en Monterrey sí existe eso que tú estás diciendo. Así es. Gente que los busca porque quieren sentirse con los zapatos. A ver, pásame los zapatos. ¿Quieren ponerse zapatos, vean? ¿Se va a poner el zapato, señor Chavana? Sí, claro, ¿por qué no? Eso. Yo, 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 si lo hago en mi casa escondidas que no lo hago. ¿Qué número es? No, pero ahí trae su producción, ¿qué te pasa? ¿Se va a poner los zapatos? Es que me visto yo y le digo a Mafer, mira Mafer, así. Así se pisa Mafer, no, no es cierto. A ver, a ver si le queda, pobreza, no sé si le va a quedar. No, ah, si me quedan. Y es igual del 4 que tú. Ah, su mecha. Son del 6. No, esos no son del 6. 6 y medio, bueno, está bien. No, sabes que... Me pongo 7 para andar cómoda. Para andar cómoda, para andar más a gusto. Y deja tú, traigo unos... Y se pone 8 por las medias. Calcetones. Ahí va. Guau, mira. Pero no batalló. Para nada, pues es que... Está diciendo que le enseña a Mafer. Le digo a Mafer, mira a Mafer, la de princesa moderna. No vivo en un castillo, no tengo... Mira la nomás, bien perra. Dígate que estoy seguro que le estoy dando envidia a más de 100 que están ahorita escribiendo tontera y media, ¿verdad? A ver, díganme algunos mensajes porque por alguna causa... Sí, hay muchas expectativas, hay muchos comentarios, bueno, tanto buenos como malos para nosotros porque hay gente que pone de que, oye, son hombres, se visten de mujer y hay muchos... Pues dándonos saludos a todas las chicas. Pues saludos a la Yuria, a Dianita, saludos a la comadre Morena que soy yo, ¿verdad? También, dice, esto da miedo, ¿dónde están las morras? O sea, son muchos comentarios buenos y malos. O sea, aquí la familia te estamos viendo, aquí toda la familia, dice Noemi Torres. Chave, ya no estás en multimedia, ahí se especulan varios comentarios. Que yo no estoy en multimedia. Y a Dianita Ferrer, las mejores chicas de Monterrey, así, o sea, son muchos comentarios. Usted sabe, señor Chavana, que siempre va a haber comentarios buenos como comentarios malos. Yo quisiera que si tú conoces a un amigo que se viste de mujer, pues esta transmisión espero que sirva para eso. Porque me dice Alejandro, a ver, repítemelo por favor. Alejandro Lemus dice que por sus pies se descubren que son hombres. Y él descubrió a sus amigos, ¿a quién? A los que están en el en vivo, son amigos de este cuate. Déjeme agradecer a las personas que... Chavana, creo que le tienen algo por allá. Ah, su mecha, estos cuatros la agarraron en serio. A ver, Chavana. Que nos va a hacer show, Chavana. Que nos va a hacer show, se va a poner en nuestro, así que en nuestros tacones. Puede desaparecer de cuadros en el Chavana y hablar de lejecitos en lo que... Oiga, se mete el transformador. Me están diciendo que si hacen un show privado para una persona nada más... Ah, es un show mini-COVID. ¿Mini-COVID? Claro, claro, señor Chavana. Ah, mini-COVID. ¿Se puede hacer eso? Claro, claro. Y está bueno. Y ahorita con esta contingencia hacemos de todo. Nosotros jalamos a donde sea, vean. ¿Qué es hacemos de todo? O sea, pues, me refiero a... Para una persona, para dos, para tres... Casados, solteros, vivos, divorciados, todo. Vamos a despedidas. Sexo en vivo también puede ser. Fiestas, despedidas, divorcios, velorios. Las que andan de cochinas por primera vez también las aceptamos. Así es. Usted va a ponerse bien guapa, señor Chavana, porque se va a poner así que en nuestros tacones. No, man. Para que se transforme y... No, no ocupo que me ayude. Él solo, él solo, porque tiene que... Ahorita se lo pone, ahorita se lo abrocha. Ahorita se lo subo. A ver, Michelle, échanos la mano. Ahí va. ¿Y qué canción va a imitarnos? ¿Qué canción nos va a interpretar Chavana? ¿Cuál se sabe, señor Chavana? Michelle, te habla un cliente. Señor Chavana, entonces, el programa se tuvo que haber llamado en los tacones de señor Chavana. Señor Chavana, no sé si… porque no tengo de amigos a la gente, pero veo puros buenos comentarios, ¿eh? No veo ninguno que nos esté agrediendo. A ver, vamos a leer los comentarios, claro que sí. Este, Nicole, todas bien guapas. Vero Lascano, bien guapas. Alejandro Villegas, saludos desde Chicago. Un beso para Alejandro. Jaciro, saludos a todas. Se ven bien hermosas, dice Jiménez Carina. Miguel Moreno, saludos desde Colombia, Costa del Norte, colombiana. Miren, señor Chavana, todas nos están viendo. Le estamos levantando el evento, ¿eh? No está batallando, ¿verdad, señor Chavana? Comadre Morena, manda saludos a los de mantenimiento de Whirlpool, que siempre estamos al pendiente. Michelle, no lo estés manoseando, ¿eh? A ver, póngale… bueno, ahorita mandas los saludos, Michelle, ¿eh? Porque vemos que allá se está peleando tras bambalinas. No, Michelle se está papeando. Güerito Regio, un saludo también para un compañero de nosotros. Güerito Regio, un beso chiqui. No le sube. Roldan Torres, el diseñador de las artistas también. Sí, quítese de la camisa. Roldan Torres, un beso. Ay, se va a ver. Eh, señor Chavana. Ponle la canción de aire. No, sí queda claro que todavía tiene muchos pedacitos monos, ¿eh? Ahí me era. Saludos de aquí de Tamaulipas, dice Lupita Mogue. Valeria Barbosa, una compañera también transformista, también muy conocida. Buenísima, guapísima. Sí, claro, claro, buenísima transformista, también Valeria Barbosa. Clarisa, no tienen por qué criticarles, hermosas todas ustedes. Clarisa, un beso, muñeca. Los tacones, señor Chavana. Las mejores, dice Vero Lascano. Yo siento que Vero Lascano es amiga y nos ha contratado a la mayoría, a todas de nosotras. Este, y pues, qué mejor recomendación que la de ustedes, que son los que nos contratan, la verdad. Oye, pues ya casi está lista, ya está lista, ya nace una estrella. Mira, por lo pronto, en lo que se termina de poner el tacón el señor Chavana, Andrea Cavalli puede decir de dónde, dónde te presentas, dónde te presentabas antes de esta contingencia. Todos los miércoles, todos los miércoles estamos, este, una servidora y otras compañeras, en Acbala Lounge, está en, en el barrio antiguo, que es la calle Sabasolo, entre Diego de Montemayor y Doctor Cos, Acbala Lounge, los miércoles, a partir de las nueve de la noche. Y ahora sí llega para todos, para todas nosotras, la señorita. La, la, la rubia que todos quieren, ¿verdad? La rubia más cotizada de multimedios, ¿eh? ¿Qué tal? Y ve nomás, Chavani. ¡Chavani! Señor Chavana, se van a pelear las empresas por usted. Todos los bancos, todas las empresas lo van a querer suave. Recuerden, oigan, recuerden que ya nuestros chavos podemos llevar a la güera, ¿verdad? A la güera. A la güera de multimedio, ya la podemos llevar. Chavani, Chavani está portando un vestuario hecho por Dianita Ferrer. Hola, hola. Ay, si es cierto, señor Chavana, el modelito que usted está posando. Señor Chavana, el modelito que está creado. Ella lo realizó, mi comadre Dianita. Es que debe haber una postura. El cuerpazo también del señor Chavana, ¿verdad? Hay que ponerse guapa, no estar encorvada y ponerse bien derechita. Hombros arriba. Sí. O sea, necesito que me digan bien, ¿cómo es? Todo está en la seguridad, señor Chavana. Señor Chavana, dicen que cante la inocente prueba amiga, que parece Lupita Alesio, dice. Que Lupita, que ya parece Lupita Alesio. Inocente, pobre amiga, no sabe qué va a sufrir. Sobre aviso, no hay engaño. Sé muy bien que ya te vas. Dile a esa que hoy te ama, que para amarte nada más, que para eso a ella le falta. Que enseñe, que enseñe, que le falta. ¿Qué le falta, señor? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta, qué le falta? ¿Qué le falta? ¡Ah, Maribel! Lo que yo tengo de mal. Bravo. Bravo. Ya recuerden que nosotros aquí, mis colegas y yo, estamos ya ahí rematando para la gente que nos... Todos nuestros clientes ya contamos con el show de la güera también. Señor Chavana. Estamos rematando ya la fecha. Señor Chavana, ya le salió trabajo. ¿Ya? Tony Graham dice que la quiere para Divas Travespa. ¡Ah, para Divas Travespa! Que ahora quieren próximamente, va a estar la güera. Si ustedes quieren que esté la güera, ahí manden un mensaje, ¿verdad? Que esté la güera en Divas. Así es, claro. En Travespa, ahí cantando completamente en vivo. ¿Se gana bien en esto? ¿Se gana bien en esto? Pues a veces una gana, que acá está más de lo que gana. Lo decimos todos. Pero yo digo que también es por el gusto de unas. Es gusto personal que nos gusta, este... Bueno, al menos aquí a lo mejor es diferente porque ellas son imitadoras, o sea, hacen al artista y pues uno también es comedia. Entonces, nos gusta hacer nuestro trabajo, nos divertimos. El chiste es gustar a la gente, que nos siga... Hay clientes que... Mis comadres también me imagino que han de tener sus clientes de que siempre las contratan a veces cada año, cada semana o cada fiesta y vamos. Pero sí, la verdad, sí nos va mucho a gusto. Bueno, yo al menos me siento muy a gusto con mi trabajo, divertir a la gente y mis comadres también. ¿Verdad, comadres? Así es. Dianita, que también ellas son una de las más aquí en el ámbito de Monterrey, son muy asediadas mis comadres. Por lo pronto, Michelle, dinos el número, la gente que te quiere contratar con el show de La Guandera. Ya saben, ahí va a aparecer en pantalla mis redes sociales. Vamos todas en combo, ¿eh? También. Sí, vamos, me las llevan a trabajar porque me piden que las artistas también las llevamos. Ahí están, ya saben, mis redes sociales, Michelle Álvarez o también en nuestra página de La Guanderas, para toda la gente que ya saben, miren, ahí está apareciendo, ahí está apareciendo Michelle Álvarez de La Guanderas, ahí nos pueden mandar mensaje y vamos ahí a hacer un desmadrito. Falta Dianita que diga dónde se presenta. Mi nombre es Dianita Ferrer, para toda la gente que no me conoce, ahí está mi número de celular para lo que ustedes se les ofrezca y mi Facebook es Dianita Ferrer, así que ya saben, agréguenme todos los que quieran. Y yo me presento en un lugar que se llama Muchet Monterrey, que acabamos de cumplir 15, bueno, yo cumplí 3 años trabajando ahí, pero Muchet tiene 15 años gustando en el gusto de la gente. Así es, y entonces ahí me pueden encontrar, bueno, ya cuando acabe toda esta contingencia, ahí me pueden ver viernes y sábados. Cintia, que nos diga dónde está ubicado su negocio para toda esa gente que ahorita en esta contingencia quiere probar unos deliciosos antojitos estilo Veracruz, aquí con la comadre, que diga dónde está ubicada. Bueno, pues yo estoy en la colonia moderna, lo que es libertad, cruz con cerezo, cuando gusten pueden ir a probar, espero tenerlo pronto, señor Chavana. Oye, quiero felicitar a estas chicas que el día de hoy están con nosotros porque es una travesía el ponerse todo lo que ustedes se ponen y luego falta el maquillaje. Ya ve que no es fácil. No, está. Es bien difícil. ¿Cuándo te tardas, por ejemplo, en estar como ahorita? Pues, bueno, así en maquillarme como unos 40 minutos, más o menos. Pero también dependiendo qué maquillaje sea, a veces nos maquillamos de más, a veces nada más sencillitas y así. Sí, aproximadamente una hora. Una hora en el maquillaje, peluca, ponerme aquí, porque pues en la cadera yo no tengo caderas así tan pronunciadas como en mis compañeras, pero me pongo ahí una esponjita mugrosa, me pongo una esponjita para simular más la cadera. El muñeco, el muñequito. El muñeco. Tolocho y lochito, le dice una amiga de allá de la moderna. Tolocho y lochito. Los muñequitos. Operaciones. Hay quienes dicen que se quitan costillas. ¿Es cierto eso o es...? Pues yo no he visto a ninguna. Dicen que sí, pero si no veo no me consta. Nos quitamos solamente la lonja, ¿verdad? Bueno, yo también no he conocido. Sí he visto, por ejemplo, operaciones como ellas que traen el busto, la cadera. Unas pues hormona, otras pues usamos así que el truquito, como dice mi comadre, que usan el truquito. Pero sí, la mayoría de mis comadres pues ellas están ya operadas, ya así hasta cirugiadas de su cara y todo. Ahorita... Por ejemplo, es que somos naturales. Solamente el busto, solamente se realiza en el busto. Ahorita que me puse el vestido, la verdad es que fue difícil porque en el caso de su servidor, que tiene un paquetón, no hallo cómo ocultarlo. Nosotros le podemos ayudar a montarse. ¿Cómo va? ¿Se amarra por abajo o cómo es? Pues es que hay muchas opciones. Me imagino que todas lo hacemos diferentes. Ah, caray. O sea, no todas. Por ejemplo, yo conozco gente... Nosotras somos mujeres, mi chico. Que le dicen que la momi y todo el pedo, ¿verdad? ¡Bufada! Sí, o sea, muchos lo hacen diferente. Algunos se ponen hasta dos, tres calzones. O la tanga, el district, ¿verdad? Que es el más común en todas nosotras. Las tijuaneras. El mentado district. Pero creo que yo he visto, porque a veces nos ha tocado que nos cambiamos, nos contratan así a varias y pues como hay confianza, pues uno se desnuda y se pone el cuerpo y se empieza a trucar. Y pues uno ve más o menos, o sea, uno ve cómo le hace. Entonces yo digo, yo no le hago así, yo le hago de diferente forma. Pero creo que en todas lo hacemos diferente, ¿verdad? Antes de que llegaran a dar el paso, porque sé que alguna... ¿Quién de aquí está casada? Yo. ¿Entonces estás casada? La señora. Ok. Seguramente cuando estaban ustedes así, de guapas, hubo hombres heterosexuales que se fijaron en ustedes y posiblemente hasta se enamoraron cuando las vieron. Y a ustedes también les pareció muy atractivo el tipo, pero empezaron alguna relación y se dan cuenta tal vez que no es lo que ellos pensaron y no existe por ahí un rechazo. ¿Les ha pasado una historia como esa? Si alguien se enamora de ti, obviamente, pues no es heterosexual. Ajá. No, pero no sabía. No, pues no, es que lo que se ve no se juzga y no, nunca, nunca, algunas veces me han confundido con mujer, pero es nada más, me ven pasar, me ven la figura femenina y ya cuando me ven bien, pues se dan cuenta que no soy una mujer biológica. Y caen como quiera. Biológica. Y caen como quiera. Pues algunos, pero no, yo nunca he tenido una mala experiencia en ese aspecto. ¿Les han acosado? Sí. En trabajos, por ejemplo, en algún trabajo hay gente que les está hostigando, molestando. Sí, y este, es cuando te das cuenta que es molesto, por ejemplo, también cuando una a una también se le van los ojos cuando pasa un chico guapo y quiero pensar que cuando no eres de su agrado también es algo molesto, entonces, pero sí, es muy, es muy feo cuando alguien te acosa, se siente muy feo. Ok. Quiero comprometerlas, yo sé que esto representa mucho trabajo para ustedes, quiero invitarlas a Es Show El Musical porque me gustaría hacer un programa en el que ustedes presenten sus espectáculos tal cual y quisiera invitarlos para este próximo viernes tener el material grabado para poderlo transmitir la siguiente semana, o sea, de este viernes al otro. ¿Estarían dispuestas a acompañarme en un programa de Es Show El Musical de Canal 6 para hacer una presentación espectacular de cada una de ustedes? Claro que sí. ¿Cuánto con nosotras? Claro que sí. Claro que sí, nosotras puestas. Aquí mi comadre, pues, que ella decida porque la verdad… No puede mucho por lo que digo. Sí, me recupero bien para… ¿Viernes? La semana que viene yo me comprometo a estar ahí con ustedes. No, pero sería este viernes, ¿no? Sí, tendría que ser este viernes. O sea, tendríamos pasado mañana. Pero a ver cómo te sientes, digo, no necesariamente no tienes que brincar ni nada. Ah, ok. Bueno, igual puede ser, a lo mejor podría ser que hago un artista el cual no requiera tantos movimientos. ¿Qué artistas? Manuela Torres. ¿Podría ser Manuela Torres? ¿Podría ser? Manuela Torres. Lo que tú digas. Es que de todas es un boom. Ella tiene como diez personajes espectaculares, señor Chavana. A ver, cuéntame de los personajes. Ninel Conde, Paulina Rubio, Daniela Robo, Lucía Méndez, María José, Dulce. Roberto Carlos. Hasta Roberto Carlos lo hice una vez en un show que era transformarse, hora de personaje femenino, a un artista masculino. Nosotras las que andamos de… Fue un reto, más que nada. Fue un reto de… Era una noche de retos. Ellos son ella. O sea, los chicos que hacían personaje, imitaban a hombres que Alejandro Fernández, David Bisbal, o sea, entre otros. Ellos era el reto era de… Ellos se convierten en ellas. Y ellas en ellos. Y a mí me tocó estar ahí, de espectadora y fenomenal. Dianita, Roberto Carlos, la estabas viendo. O sea, de que se llevó la noche, chorral de tips y toda la gente encantada, foto tras foto. Te das cuenta que lo estabas viendo al artista. O sea, ganaste un premio porque fuiste considerada la mejor doble de Dulce. De más de 130 chicos que mandaron el video, quedé en segundo lugar. ¿En segundo lugar? Así es. Y la verdad fue algo maravilloso, algo increíble, porque es un artista que yo casi no imito. Pero fue algo muy padre, son reconocimientos muy bonitos. Por ejemplo, otra satisfacción que tuve fue que un viernes, donde yo trabajo, llegó Manuela Torres a ver mi show. Y la verdad, fue algo increíble. De hecho, fue hace un año porque salió el recuerdo hoy, ¿verdad? Hace un año, exactamente. Entonces, son las satisfacciones que tenemos los transformistas. Es alguna de las satisfacciones y es muy bonito. Sí, y pocas de nosotros hemos tenido la dicha, la verdad, de convivir con el artista. Y pues siento yo que ahora sí que muchas quisieran estar en nuestro lugar. Y la verdad, pues es algo súper, súper bonito. Y más cuando tienes la aceptación del artista que imitas. Eso es genial. Mauricio Clark acaba de declarar a través de sus redes sociales que se puede regresar. Es decir, Mauricio Clark se declaró gay y luego dijo que a través de unas pláticas que había recibido, se había dado cuenta que se estaba equivocando, que era una moda el ser gay. ¿Pueden regresar a su vida anterior? ¿Qué opinan de ese tipo de declaraciones? Esto no es moda. O sea, yo siento que el gay… ¿Cómo es una gripa? El gay nace. ¿Se nace o se hace? Y el mañoso se hace. El mañoso se hace. El gay nace y el mañoso se hace. Sí, porque uno, por ejemplo, ya desde… Bueno, al menos yo desde que es chico ya empezaba yo de que en mi casa pues tengo puras hermanas mujeres. Entonces, tengo una hermana que es la mayor y me lleva aproximadamente año y medio de diferencia. Y cuando se iban, desde que se salían de mi casa, yo me ponía su ropa. O sea, yo jugaba con sus vestidos. Y me ponía como todo de chiquito que no se pone la ropa… ¿Quién no se pone la ropa de su mamá o de sus hermanas? Entonces, ya empezabas con esa idea y yo decía, ay, me gusta. Y ya empecé yo a lo largo de los años creciendo. Ya en la secundaria, pues ya de que me depilaba la ceja, ya me dejaba que se dé el cabello y ya se fue así. Entonces, yo digo, hay unos que ya casados incluso se hacen o todavía te buscan o todavía tienen otra relación aparte de la que está con la esposa. No, pero yo siento que realmente ya lo traían. O sea… Como que eso explota a su lado. Sí, claro. Bueno, es lo que llaman a los gays del clóset. Entonces, yo siento que ya lo traían. Yo incluso tengo dos amigos que se casaron, que se casaron prácticamente a fuerza por el que dirá la familia. De que no vayan a pensar que… o sea, no, en mi familia como un gay y se obligaron a casar. O sea, ya ellos no querían ni… pero pues por darle gusto a la familia. Entonces, pues yo digo que esas personas son las más infelices. Me queda claro que entonces se nace con eso. Tú fuiste con un endocrinólogo. Así es. Y desde el punto de vista médico, ¿qué dijo? Pues primero tuve una plática con él y entramos en qué es lo que quieres, cómo quieres empezar a hacer tu transición. Pues como se lo repite, señor Chavana, yo empecé a tomar hormonas a los 16 años. Entonces, pues yo no quería que se viera un cambio súper, súper drástico porque pues yo todavía vivía con mis papás. Entonces, yo decía, no sé. A esa edad yo pensaba que al día siguiente iba a amanecer con chiches y ya pareciendo una mujer. Pero ya teniendo la asesoría de él, pues todo fue poco a poco y pues no me puedo quejar. Bueno, pues quiero decirles que esta transmisión es con todo el respeto para mis amigas que el día de hoy me acompañan. Las aprecio mucho. Repito que he visto sus espectáculos. Y si piensan contratarlas, hacen extraordinario show. Por favor, para que me den sus números telefónicos en un momento más. Y también están invitadas para el show El Musical. Déjenme agradecer a nuestros patrocinadores porque cuando tú tienes hambre, normalmente buscas la oportunidad de alimentarte con una torta de esas grandes, enormes. Y mis amigos de Tortas La Purísima, Concordia, tienen las mejores y quiero que las disfruten. Y si no, vean este video. Hola a toda la gente hermosa de redes sociales. Yo soy su amiga Anel Rodríguez y me encuentro en uno de los mejores lugares. Originales Tortas La Purísima. Están súper deliciosas, súper recomendables. Así que no lo piense más. Llámanos o puedes venir directamente aquí a Originales Tortas La Purísima, La Concordia. Son las originales. Ahí veía yo a Anel, es Anel y veo la torta, pero que está monstruosa. Yo vi tres tortotas. Yo pensaba que estaba vendiendo otra cosa esa muchacha. Sí, ¿verdad? Muy rica, señor Chaban, hay que probarla. La publicidad está muy antojosa, ¿verdad? No, no, a la... Sí, pero yo creo que... Es en Apodaca, por Avenida La Concordia. Son tortas de pechuga también, ¿verdad? Claro, de pollo y demás. Yo creo que la mayoría de los hombres calenturientes, lo menos que vieron fueron las tortas. No, vieron otras cosas de Anel. No sé si en Apodaca haya luz ahorita. Porque siempre se va. Porque ayer no tenía. Siempre se va, ¿verdad? Siempre se va. Ayer llegamos después del programa a revisar ya en casa el Twitter y me doy cuenta que Apodaca era tendencia nacional. Sociales también, sí. Y luego que dije, ¿por qué Apodaca es tendencia? Y dije, algo pasó. Algún huracán nada más en la zona de Apodaca o un tornado. Nada. Estaban todos quejándose por falta de la luz que siempre batallan en Apodaca. Les prometo que... Apodaca es privada. Privada de luz, privada de agua. El agua sale con tierra. Les prometo que ahora que vaya yo de diputado, me voy a lanzar de diputado en las próximas elecciones, voy a hacer algo por ustedes en Apodaca. ¡Bravo! Y luego voy a una senaduría y pienso después irme a una alcaldía. Y va a haber chicas gratis para todos. ¡Bravo! Usted a lo grande pensó, don Chavana. Todos van a estar en los espectáculos para que tengan buenos espectáculos en el municipio. Tienen que hacer buenos eventos masivos, ya que se acabe esta contingencia, por favor. Nos urge ya que se termine. Que termine. Oye, déjeme también agradecer al Chapo. Chapo, pásale por favor. Quería conocerlas personalmente, Chapo. Y nos trajo la cena. ¿Quiere agarrón? ¿Quiere agarrón? Le damos agarrón. Sí, claro. Le damos agarrón. El Chapo y él también se llegó por el túnel. Ay, Chapo, qué rico se te ve. ¿A dónde vas, Chapo? ¡Ven! ¡Ven, Chapo! ¡Ven, Chapo! ¡Ven, no mordemos! ¡Ven, Chapo! ¡Ahí viene! ¡Qué rica se ve la flauta! ¡Qué rica se te ve la tortita, la gordita, Chapo! ¡Ven, mira! ¡Ven por acá, Chapo! ¡Ven por acá! ¿Es la torta del amor o qué? ¡Ah, la flauta del amor! ¡La flauta del amor! ¡Chapo, ven! ¡Este Chapo también entró por el túnel, ¿verdad? ¡La flauta del amor! ¡Ven! ¿Cómo está? ¡Bien, bien! ¡No te vayas! ¡La flauta del amor no debe faltar en este programa! Ocupamos dos candidatos. Por favor, ¿quién quiere con Chapo? Es que lo pones nervioso, Chavana. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¡Michel! ¿Michel? ¿Michel? ¿Comernos tu flauta o qué tenemos que hacer? A ver. ¡Ándale! Una flauta se la van a comer entre dos. ¿Tú? ¿Tú y alguien más? Sí, pero Cristóbal primero. No, yo me la quiero comer sola, ¿eh? Es la flauta del amor. Yo me la como contigo, Chapo. ¡Chapo, tú y yo! ¡Chapo! ¡Qué lindo eres, Chapo! ¡Ándale, Chapo! ¡Ven, párnosla flauta! ¿Cómo supiste que teníamos a...? Bueno, yo sí tenía a... ¡Ven! ¡Vamos a... ¡Pásanos el chile, Chapo! ¡Ven, Chapo! ¡Ven, Ándale! ¡No te vayas! ¡Ven, Chapo! ¡Ya jodió! ¡Ya jodió! ¡Ya jodió! ¡Ya jodió el Chapo! ¡Él sí de veras! ¡No mordemos! ¡No más chupamos! ¡No nos dijo dónde está el Chapo! ¡A ver, Chapo, ven! ¡Me gustó! ¡Pásanos todos tus datos! ¡Ven, siéntate! ¡Nosotras no mordemos, Chapo! ¡Épale! ¡Chapo! ¡Se ve que lo haces todo bien rico! ¡Chapo, siéntate aquí! ¡Ten! ¡Yo voy a cenar! ¡Ten, Chapo! ¿Verdad, Chapo? ¡Entrévítenlo mucho! ¡Chapo! ¡Y cuéntanos dónde te podemos encontrar esos antojitos tan ricos que se ven! Tenemos restaurante a un lado del Parque España aquí en el fraccionamiento de Buenos Aires está aquí cerca ¡Ya ha ido, Chapo! ¡Sí! ¡Ya ha ido a tu negocio! ¡Y está abierto! ¡Qué día! De martes a domingo ¿De qué horario? De seis a once y media también hacemos eventos ahorita por la pandemia pues estamos utilizando este tipo de ¿De platillos? De platillos una charola para diez personas y este cuando hacemos eventos pues son mínimo cuarenta personas y este y es bufé de llenar pero siguen trabajando siguen trabajando para el gusto de la gente Sí, pues es como que la gente ocupa que diga su número, Chapo ¿A dónde lo podemos contratar? ¿A dónde lo podemos contratar? Ahora yo soy el conductor Chaval, vamos a aventar la aplaute Oye, Chapo como sabía que venían ustedes el Chapo ya viene bien conectado vean su funda de celular con todos los shawarovskis a todo lo que... Bien, pero, ahí era nomás ¡Qué bonito, Chapo! Chapo, entonces, ¿qué onda? ¿Le vamos a poner flauta al niño? ¿Qué onda? Ándale, Chapo Flauta tú y yo beso a beso lo disfrutamos me falta la crema dame crema Dame, lo tienen sud y sud el pobre Chapo ¿Estás casado, Chapo? No, se ve riquísimo a todos, señor Chapo No te pongas nervioso Chapo, ven, mi amor Anda, Chapo Chapo Ándale, Ándale, Chapo Ándale Ahí va la flauta del amor con el Chapo Mire, yo opino Mira, mira, Chapo Ya Señor Chavana Chapo, ven Mira, Chapo Chapo, mira lo que te espera Señor Chavana Yo veo, yo veo tras bambalina mucho niño muy guapo ¿Quién, quién? Opino que mejor Michelle vaya por dos chicos y que hagamos la flauta del amor con los chicos Sí, sí, ven para acá Michelle me hace el pelo plateado para acá Órale Mándamelo por favor A ver, ven para acá mi amor Vamos a hacer la flauta Vente, mi vida Vente Vamos a hacer la flauta Vamos a demostrarle a Chapo que cómo se hace Ven Sí, ándale Ven, ven No pasa nada Ven papi Vente Chapo, vente La flauta del amor Vámonos Dale, dale Ven, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada El doctor señor Chavana No, yo no le hago eso No No, no Ay, Michelle Atáscate que hay lodo Ven papi No pasa nada Ven 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 papi Ven papi Ven Es que están grita y grita y atrás bambalinas Ven papi No pasa nada ¿A qué no pasa nada? Es que no Ándale papi A ver, a ver A ver Ese que le está moviendo la computadora A ver, ahí va Ahí va No pasa nada Me lo vas a asustar A ver Eso es parte del acoso Ándale Ándale Señor Chavana Qué malo Eso es parte del acoso Señor Chavana Yo digo Que pase Que pase la chica de redes también Señor Chavana Que pase la chica de redes también Ven No, no, no ¿Cuál? Los más altos mandos No, no, ven No tengan miedo La producción ya Se silenció Muchas gracias Roger, yo me la como contigo Muchas gracias Señor Chavana Por hacernos la invitación Gracias por haberse tomado en cuenta A mí, a mis amigas Mis compañeras Muñeco Roger Yo me la como contigo Ven No quieren Bueno, contigo Porque dije Que le quitemos el señor Chavana Entonces ya con Chavana Con Chavana Muchas gracias Una noche con Chavana Chapo, muchas gracias Ahí estamos Lo que se ofrezca A pesar de que termine la pandemia Con banquetes Por lo pronto Con charolitas Ahí estamos trabajando Excelente Gracias Chapo Andrea Cavalli Yuri Muchas gracias No, gracias Gracias a usted por la invitación Y pues para mí fue un honor Estar aquí presente Al contrario Y pues nos vemos próximamente El viernes tal vez Te felicito por todo el trabajo Que haces El talento que tienes Eres extraordinaria Y me encanta verte en el escenario No, gracias Muchas gracias Es un honor para mí Recibir estas palabras De usted No, de verdad Que lo hacen genial Gracias, gracias Gracias Y Anita Ferrer Ninel Conde Genial también Digo, tus triunfos Que has obtenido En diferentes concursos Con diferentes personalidades O personajes que desarrollas También es genial Y procura siempre estar al 100 Con ese vestuario Con tu peinado Le inviertes muchísimo Eres toda una profesional de esto Felicidades Gracias Gracias por la oportunidad De estar aquí Y para que la gente Nos conozca un poquito más De lo que Somos como personas Y como artistas Muchas gracias Por esta oportunidad Redes sociales Y teléfono por favor Mi teléfono es 811-051-8374 Me encuentran En mi Facebook De Anita Ferrer A la hora que sea Y los viernes y sábados En el Mouchet Mouchet, Monterrey Doctor Cos Y Washington Excelente Yuri, el teléfono Ah, sí, claro Mi redes sociales Facebook Mi fanpage es Andrea Cavalli En Instagram La usurpadora de Yuri Andrea Cavalli Y el teléfono de contratación Es 811-1346-6996 Regina Estoy en Facebook Y en Instagram Como Reginita Jones Y me pueden contactar En el 811-630-1040 ¿En Grainder no usas? No, yo no uso Esas aplicaciones Del demonio Son del demonio Son del demonio Saludo para las de anoche Del grinde La mujer es cándalo ¿No están viendo? Anoche nos encontramos Aún así Aquí están No decimos Porque son casados Sí No, pero díganlo No, no podemos Señor Les guardamos el secreto Sí Bueno Porque somos amigos Michelle Álvarez Pues ya saben Ahí toda la racita Mi Facebook Michelle Álvarez Y también Pues ahí está apareciendo El show de las laguanderas Ahí también pueden Mandarme un mensajito Para ya saben Contrataciones Todo tipo de eventos Y pues también Ya saben Estoy en Facebook E Instagram Y también en YouTube Para que ahí estén Al pendiente de todos Mis redes sociales Ahí están apareciendo Miren, ahí están Y pues mi teléfono Es el 818-093-3324 ¿Me están escribiendo Que usted se quedó Con el hijo de alguien? ¿Con el hijo de quién? ¿Con el hijo de quién? No ¿Con nadie? Con nadie Ah, bueno Ok No ¿Con el hijo de niña? No, de repente me echo Uno, dos, tres Para el sordeado O sea, no No, no se puede decir ¿Hasta cuántos Te has aventado diarios? Uh, un chorra Unos Máximo un día Unos 8 ¿Cuántos? Unos 8 ¿8? ¿Y pide más? En un día ¿Cuál es su récord? No, pues Yo creo que ese ha sido Lo más que me he echado ¿8? No, la otra vez me eché 10 Nada más 10 Pero fue tranqui Fue tranqui Fue tranqui Sí, pues hay que darle Volar el hacha O sea ¿Rogelio Mejía Estaba en esa cuenta? No No sabemos No No Señor Chavana Me está haciendo hablar de más Por favor apláquese Michelle Tu récord Ya lo vi Digo Regina Tu récord Perdón Tu récord Ay señor Chavana Yo no soy tan golosona No Soy tranquila Tranqui Sí, tranquila Lo normal Dos, tres Al día Pero eres Activa, activa, activa Ay no O pasiva Pasiva No, pues En esta vida hay que darle Gusto al gusto ¿No? Ok Dijo que lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Se cierra la puerta Y no sabemos ¿Verdad? No sabemos señor Chavana Pregúntale a los de producción ¿Qué tal? Si una funciona o no funciona Sí, sí, dicen que sí Que genial Porque a veces ya ve que en la noche Había una boneta Enrique Enriqueta No sabemos ¿Verdad? No sabemos Cintia Manso Muchas gracias por haberme invitado A lo mejor es algo diferente lo de mis comadres Yo creo que ya la conocen que lo culera que es, ¿verdad? Es mi hermana Pues han ido Varios Varios por ahí De otras televisoras Dile Sí, claro El hijo del ninja fue a cenar conmigo No hombre Claro Lo llevó, bueno, esa vez Iba bastante esotérica No recuerdo quién más Después del Llegaron del programa Después del programa de lunes Llegan varios a cenar ¿Qué es el show? Llegan todos Ah, Bidneurosis también Todos han ido Y bien ricos Yo la primera vez que fui encantada Terminando el programa de show Los lunes Todos caen ahí Al negocio de la comadre ¿Qué es el cierre? Pues hasta que se van Nos hace excepción A la comunidad nos hace excepción Dos, tres, cuatro de la mañana Nos anda atendiendo Y los refrescos bien helados Bien sabrosos ¿Verdad, comadre? Sí, así es No, postres no Para postres acá, mi comadre Una empanadita Sí, la empanadita Bueno, de lo que yo La papaya ni el licuado, papá Cintia, pues vamos a visitarte Te lo prometo Cuando guste Ya quedamos Espero tenerlo ahí Claro, ahí vamos a estar El viernes terminando el programa de show Y entonces el viernes que mi comadre Nos lleve el pastelito, ¿verdad, comadre? El bonito postre Para probarlo bien sabroso Ya se compromete acá el marido Que nos lleva el postre Y para que ponga ahí su Oye, vamos a juntarnos Su banner de la publicidad, señor Chavana Vamos a juntarnos Hacemos una carne asada Y ahí, pues, nos parece más que perfecto Uy, divino Platicamos las historias, ¿no? Claro, claro que sí No, imagínense en la alberca Todos ahí, guau Trayeras mojadas Todos en pelotas y todo Como debe ser Como debe ser Muchas gracias No, hombre, gracias a usted Y a ustedes que nos están viendo Muchas gracias por estar aquí Tonche Producciones Gracias por acompañarnos Geniales en esta transmisión Soporte e infraestructura Tonche Live Para que ustedes también Los contacten en todas sus redes sociales Mientras tanto A nombre del Castillo Eventos Loro Ventura Ahora convertida en Amazonia Auditorio Santiago Salón de fiestas Dinosaurios Y el Castillo Eventos Así como Transformadores ¿Cómo se llaman los transformadores? Bueno, los transformadores que nos patrocinan Gracias, buenas noches Vámonos, que la pasen bien Gracias, muchachas Gracias, hasta la próxima Bye, bye Bye, bye Muevenlo pa' tram Muevenlo pa' tram Muevenlo pa' tram Pa' tram, pa' tram Arriba